Un par de cosas con respecto a los residuos urbanos. Se van a desplazar 27 contenedores de su ubicación normal por el paso de algunas procesiones. Sí solicitamos que, por favor, no se deposite basura en la calle. Estos desplazamientos son puntuales y el contenedor se va a mover unos pocos metros. Por parte de Resurja, se van a establecer 49 servicios extraordinarios en horarios diurnos y nocturnos, al margen de los ordinarios que llevan a cabo el resto de días. Estos servicios se concentran en domingo de ramos, jueves y viernes santo. Hay una novedad que se va a intentar acometer este año. Estamos terminando de cerrarlo, pero en principio no va a haber problema. Y es en las zonas peatonales el uso de un producto previo paso de las procesiones para que la cera no se quede incrustada en la solería y luego sea más fácil la retirada. Por parte de Resurja se nos ha trasladado el tipo de producto que es y no hay inconveniente en hacer uso de ello, de manera que, según termina de pasar la procesión, se procede a la limpieza y no quedarían restos que, como ya sabemos en otras ocasiones, o bien pueden provocar resbalones o algún tipo de incidente. A parte de los aparcamientos disuasorios que ya ha comentado el intendente de la policía, también van a tener a su disponibilidad los tres aparcamientos subterráneos que hay en la ciudad. Ya nos hemos puesto también en coordinación con los tres para que faciliten el acceso y la salida de vehículos e intentar en la medida de lo posible que todo fluya de la mejor manera posible. Y, por mi parte, poco más. Agradecer a todas las partes implicadas que han colaborado en organizar este plan especial de Semana Santa. Pedir a la ciudadanía de Linares que utilicen el transporte urbano, que para eso hemos hecho el esfuerzo tanto Enrique como el Ayuntamiento, de ponerlo a su disposición, que sea ininterrumpido durante toda la Semana Santa, de manera, pues, que evitemos esa saturación que pueda haber de vehículos en el centro. Sabemos el problema que hay para aparcar en determinadas fechas y creo que haciendo uso del transporte público, pues, disfrutaremos de una Semana Santa mejor, creo que entre todos. Y poco más, que esperamos que sea una Semana Santa con mucha más afluencia que la pre-Covid. Y que la gente disfrute mucho, que todo esto está pensado para que todo vaya de la mejor manera posible y que la Semana Santa sea únicamente, pues, para disfrutarla y poco más. Bueno, pues, nada. Aquí nos encontramos en este año 2023 con el plan de movilidad de tráfico. Este plan de movilidad de tráfico es fruto de unas medidas que tiene tendente lo que es Policía Local de Linares, para lo que es el desarrollo lo más…, que tenga la mejor organización y el mejor desarrollo de la Semana Santa. Y para ello hemos procedido lo que es al cierre de…, hemos editado un plan donde han colaborado tanto la agrupación de cofradía, las distintas concejalías del ayuntamiento, así como Policía Nacional, Guardia Civil y también Policía Autonómica. Sin olvidar, y para nosotros es muy importante, lo que es la agrupación de voluntarios de protección civil. Bueno, pues, nada. Con relación lo que es a la medida importante este año, informaros que el plan de movilidad se va a desarrollar en tres fases. La primera, la primera fase, que es la fase de montaje, de estructura y modificación de lo que es la zona centro, donde se ubica la tribuna oficial, comenzará el día jueves, día 30, y finalizará el día 1. Aquí lo que se va a realizar, lo que es la colocación de la tribuna, como he dicho anteriormente, y, sobre todo, de que vayan también modificándose lo que es el tránsito rodado por la zona adyacente. Esta durará la segunda fase, comenzará el día 2 de abril, que es con el tránsito de las hermandades por parte de todas las hermandades por la tribuna oficial, y se desarrollará hasta el domingo de resurrección, día 9. Aquí el tránsito por la zona de carrera oficial se procederá, lo que es, en colaboración con autobús urbano y con el Servicio Municipal de Taxi, al cierre de la misma, 60 minutos antes del inicio del tránsito de la hermandad. Todo ello en base también a que haya más o menos afluencia de gente. Y luego, por último punto, la fase de desmontaje, que se comenzará el mismo día 9. Y, sobre todo, que esperemos, si todas las circunstancias van bien, el día 10 tenerlo todo desmontado para, a lo largo del día, reanudar lo que es la circulación y la normalidad por dicha zona de influencia. Informaros también de que hemos, también, por parte de Policía Local, en colaboración, como ha dicho también Enrique, hemos tenido colaboración con autobús urbanos y, sobre todo, que se han modificado lo que son las líneas. Y, además, también, con relación al transporte urbano, pues tenemos también el Servicio Municipal de Taxi, que también hemos tenido colaboración con ellos y hemos llegado a distintos acuerdos a la hora de la ubicación de parada, con relación al tránsito de las hermandades por la zona centro. Para nosotros es muy importante que se hayan sumado lo que es a este acuerdo las asociaciones de taxi y, sobre todo, que vamos haciendo un plan más coherente e incluyendo más servicios de los que no solamente esta Policía Local, sino que aquí entran muchos servicios, como son muchos factores, como son, como he dicho anteriormente, seguridad privada, que va a estar allí, seguridad pública con Policía Nacional, con lo que es el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la colaboración, como no, con Policía Local y, sobre todo, con Guardia Civil y con Policía Autonómica. También informaros de que, también, para el perfecto desarrollo de este plan de movilidad de tráfico se ha puesto también al servicio de los ciudadanos que nos visiten y de los ciudadanos de Linares, también una zona de aparcamientos disuasorios, los cuales para nosotros no ha servido para otro tipo de eventos que han surgido en la ciudad. Y, sobre todo, para nosotros nos da también mucho respiro a la hora de evitar lo que es el tránsito de los vehículos por la zona central, que, como bien sabéis, es el paso de las hermandades. Entonces, desde aquí animo lo que es la utilización de los mismos, a los vecinos y a las personas que nos visiten de otros puntos de Andalucía y de España. Y, sobre todo, que lo más importante para nosotros es de que se utilicen y que, sobre todo, que Policía Local también va a activar también un servicio para, en el caso de que haya pérdida o algún menor, que en estos días sale mucho, pues también vamos a ponerlo también por dentro de redes sociales, de que a los niños…, vamos a dar información también para que a los niños que se pierdan, pues también comuniquen lo que es con los agentes de Policía Local para evitar cualquier tipo de situación en esta Semana Santa. Igualmente deciros que, dentro del plan de seguridad del plan de movilidad, se mantiene lo que es la seguridad para lo que es la ciudad de Linares y, fruto de esto, se va a realizar en torno a entre los 160 y 170 servicios de agentes de Policía Local, para que se proceda lo que es a unos servicios que vayan exclusivamente para las hermandades. Y dar cobertura de seguridad tanto a los ciudadanos, que ven las hermandades en la calle, como los ciudadanos que están dentro de las hermandades. Gracias. Gracias. Gracias.